Y si hasta lo imposible no estar contigo Porque tú eres mi vida, mi cariño Nunca pensé en nadie más que en ti Porque nací yo para amarte Y nunca yo podré olvidarte Amor mío, amor mío Y ahora me doy cuenta que mentías Que todo este tiempo que pasé contigo Fue tiempo perdido Y ahora me doy cuenta que mentías Que todo este tiempo que pasé contigo Fue tiempo perdido Y si hasta lo imposible no estar contigo Porque tú eres mi cariño Nunca pensé en nadie más que en ti Porque nací yo para amarte Y nunca yo podré olvidarte Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Te doy cuenta que mentías Que todo este tiempo que pasé contigo Fue tiempo perdido La 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 Gracias.